La sombra de Alfred Hitchcock se alarga sobre los domingos de abril. 1 de abril, cortina rasgada y el hombre que sabía demasiado. Si dice usted una sola palabra, su hijo estará expuesto a un serio peligro. 8 de abril, Marnie la ladrona y el proceso Paradigm. Yo preguntaré y usted contestará. 15 de abril, la sombra de una duda, nominada al Oscar y encadenados, dos nominaciones. Pero están vivas, son seres humanos. ¿De veras? 22 de abril, Rebeca, ganadora de dos Oscar y once nominaciones y extraños en un tren. Cada uno mata al que estorba al otro, nunca podrán relacionarlos. 29 de abril, la soga y yo confieso. Quiero hacer una confesión. Abril de Hitchcock, en V Televisión.